La voz del misterio 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 Gracias. 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 Comienza el experimento de experimentación de pruebas psicofónicas y con la Spirit en la planta de arriba. Estamos en una de las habitaciones y queremos hacer contacto con alguna entidad que abrite en este lugar. Hemos puesto un director de ampus en la planta. Gracias. 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 Aquí hay una habitación, un armario, colchones, un sillón, pero no se puede entrar. ¿Estás? ¿Dormías aquí? Periódico de 1978 Y Esquelas Vamos a ver lo que hay por el otro lado Lo voy a dejar aquí, ahí va Y esa cruz Quiero poner aquí una cruz Voy a montar la cámara Aquí en la entrada Y voy a hacer Una prueba de islamiento Voy a poner fuera un detector de campos Perdón Un detector de movimiento Seguro 7 Ampliación Ampliación Aumento de audio Activado Nos ha llamado mucho la atención esta cámara Y ese cuadro Y ese cuadro Todos esos números Número 13 dibujado Esa cruz Y un Un cuchillo Acabo de oír como arrastrar Como un arrastre de algo No sé si lo habrá captado la La cámara Bueno Bueno Buenas noches Invito a todas las entidades Que haya en este En esta edificación En esta casa Contigo a la mansión A contactar con nosotros Y a dejar algún mensaje He dejado un detector de movimiento En la entrada Que podrías hacerlo sonar Pasando por delante Te invito a que lo hagas Te invito también A que intentes dejar Algún registro de voz En la cámara Se ha oído una puerta ¿Puedes mover algún objeto? ¿Puedes mover una puerta? ¿Una ventana? ¿Tienes la energía suficiente? ¿Vivías en esta casa? ¿Esta era tu cama? ¿Trabajabas aquí? Pequeño ruido ¿Puedes dar algún golpe? Hace muchísimo calor Si alguien dormía aquí Me había pasado bastante calor ¿Te gustaba vivir aquí? ¿Te gustaba vivir aquí? ¿Escuchan ruidos de coches Motos En la resonía Esperemos que no interfiera Con el sonido ¿Puedes encender esa bombilla? ¿La usabas para vengolarte? Fin de la prueba psicofónica Vale Modo amplificación de sonido Desactivado Vamos a ponerle a Spirit Vamos a ponerle a Spirit Vamos a ponerle a Spirit Vamos a seguir algo o alguien Input play mode Input play mode Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pret Spicy Que estaré una bombilla ¿De ti te gustara? I ¿Sí no te gustara? Si Vamos a meterle a Spirit Mi nombre es José Ramón, ¿cómo te llamas? ¿Hay alguna entidad aquí? Invito a las entidades que hay en este lugar a que dejen algún registro a través de este instrumento, el asombro a la mujer. ¿La bajabas aquí? ¿Había niños en este lugar? ¿Bebes? ¿Buslos? ¿Qué hacen aquí esos bebés? ¿Tienes algo que decirnos? ¿Te gusta que esté aquí, en esta habitación? ¿Te quieres que esté en otra habitación, en otra planta? ¿Dónde? ¿Puede sonar que uno de los que no está parado? No sé si se ha captado. No sé si se ha captado. No sé si se ha captado. ¿Alvaro? ¿Ha subido ese golpe? ¿Ven? ¿Sube? ¿Ha subido eso? ¿Ha subido eso? ¿Ha subido ese golpe? No lo sé tío, sube. Me acaba de poner la piel de gallina. ¿Sube? ¡Sube! ¿sí que sube? no, si que ha sido de aquí abajo ha puesto los pelos de punta ¿pero has ido aquí? si, lo has escuchado aquí abajo yo estaba sentado en el móvil se luce bien pero es que no me van a dejar a ver a lo mejor ahí ¿qué onda? me ha sido como si carguera algo con mucha fuerza pero muy fuerte, eh ¿qué pasa? no sé, mira, es que ha salido eso de aquí joder, qué susto, tío se lo ha abierto desde aquí, me ha asustado son unas polillas de 20 kilos pero ¿vos con eso ha sido eso? es que aquí no hay nada de hecho que se va a perder, eh es que lo he escuchado aquí bueno, ya me acepto hasta yo ¿el momento o ahora? no tiene nada, no suelo, no hay nada no, no, pero ha podido lesionar alguna puerta, ¿no? ¿es que no está? carajo no a mí me ha sonado como una piedra cayendo en la estructura, ¿verdad? esto no puede pasar ya hemos asustado aquí ¿Así no ha sonado? No, ha sonado, ha retumbado toda la casa. No lo sé. Quédate ahí. ¿Puedo repetir ese golpe? Es que te pide varias veces que diera un golpe o un cortazo. Es que yo no estaba todo muy tranquilo. Se me ha puesto la pie de gallina, ¿no? No me asusta hasta yo. Pensaba que se te haya caído algo o que te hayas caído algo. No lo recuerdo. ¿Será que ahora no tenemos? Bueno, suena, pero es un audio. Vale. Voy a amplificar el audio. Vamos a hacer una prueba de psicofonías. Sí, sí. No tiene trabajo, ¿no? Sí, sí. O sea, se ha tenido que ir. Estaba el espíritu. Pero se ha tenido que ir. O sea, ha sido muy fuerte. No, no, no. Era la falta de suelo. O sea, eso… Madera con madera. Es como si éste no hubiera madera. Hubiera dividido. ¿Está bien? ¿Y usted lo ha escuchado? No, mucho más. Sí, me lo resistí. Mucho más. ¿Y lo ha escuchado? ¿Estuvo una fiega de esta muerte? No lo sé. Pero es muy pequeño. ¿Te ha hablado de nuestra presencia en esta casa? ¿O te molestamos? ¿Ese olvidito ha sido... ¿Tienes energía para mover alguna puerta o repetir el ruido? ¿Y el golpe? ¿Ha sido una advertencia? ¿Tú, qué? ¿Vale? No... ¿Vale? ¿Todo ha sido? ¿Quién ha sido ese golpe? ¿Por qué has dado ese golpe? Porque te lo han pedido. ¿Por qué has dado ese golpe? Yo lo he empezado cuando he preguntado por qué ves. ¿Había que lo ves? 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 ¿Puedes comunicar con él que quieres hacerlo? ¿Qué será tu casa? ¿Te estamos molestando? ¿Quieres que me dañamos? ¡Oh, un llamo! 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 ¡Habla tú, ahora estoy hablando tú! ¿Quién ha hecho ese ruido? ¡Oh, un llamo! 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 ¡Oh! ¡Oh, un llamo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es el bebé? ¡Oh, un llamo! ¡Oh! ¡Oh, un llamo! ¿Puedo repetir lo que has dicho? ¿Quién ha hecho el ruido? ¿Y su nombre? Para, para, páralo. He escuchado una voz o un llanto, pero presente, no salía de la espíritu. ¿Ahora? Sí, sí. Bueno, vamos a recoger ya. Ha pasado algo espectacular. Estaba yo haciendo una prueba de aislamiento dentro de esa habitación, de esa casa. Incluso con la espíritu se ha huido, a ver que no veo, un estruendo increíble. O sea, ha sido, lo ha escuchado mi compañero Álvaro, que estaba afuera. Y además ha sido, tú corroboras que ha sido... ¿Qué ha sido dentro? ¿Qué ha sido dentro? Claramente. No, voy a integrar con el자� sombracho. A la libres normal del gran La preparación en la isla del extendimiento Gracias por ver el video